Lisbeth Paradisi, directora del partido Nuevo Tiempo en Aragua, denunció que es importante que el gobierno regional rescate las instalaciones de la Plaza de Toros César Girón, patrimonio reconocido a nivel internacional. No es posible que un ícono tan grande para nosotros los aragüeños como es la Plaza de Toros, que nos identifica mundialmente, porque salen postales cuando van a identificar Maracay, no es posible que esté en franco deterioro, totalmente abandonado, convertido en un, vulgarmente hablando, en una gran poceta, porque eso es lo que hay aquí. Las puertas las sostienen son unos cables, de paso le robaron la estatua de Manolete.